para robar todos los ajuares que aprovecharon para quitar la vida al propietario de la misma. Eso fue mi todo. Yo estoy solo. Gracias, muy buenas tardes. Al menos tres delincuentes penetraron una vivienda en Boca Chica la madrugada de este miércoles, ultimando al propietario delante de su esposa e hijos. El hombre respondía al nombre de Marino Antonio Moreta y se dedicaba al trabajo de Zona Franca. Conversamos con algunos familiares y allegados de la víctima, los cuales no salen del asombro ante lo ocurrido con su familiar y piden se haga justicia en este hecho. La columna de la familia, su esposa, sus hijos están destrozados porque era un hombre que no comía cuento con su familia. A pesar de ser pobre, estaba ahí siempre para su familia. Y mira ahora cómo han quedado su familia destrozada por culpa de la delincuencia. Su padre, ahora ya tan anciano, esperaba esa llamada de ese hombre dos veces al día. Ahora eso le va a afectar a ellos bastante porque su hijo no se va a comunicar con ellos. Entonces nosotros queremos pedirle al presidente que siga haciendo el esfuerzo y que busque la manera de que estas delincuencias puedan bajar. Por eso creo que fue que le dispararon, porque al ver su familia amenazada, él quiso tratar de depojarle del alma a quien le estaba apuntando para que no le hicieran daño a su esposa y a sus hijos. Y eso quizás fue lo que detonó que pasara eso. En su habitación, cómo es posible que en su habitación cerrada con llave y todo, la violenten de la manera que la violentaron para penetrar a su casa, a su cama, a su intimidad. Los antisociales encapuchados despojaron a la familia de sus teléfonos celulares y una cantidad de dinero que sería destinada para la iglesia a la cual pertenecía el señor Moreta. Porque estaban encapuchados, estaban encapuchados. Tenían que eso es otra cosa que el gobierno debe tomar. Hay muchos que lo estaban criticando cuando la policía estaba deteniendo a esa persona que ahora utilizan unos abrigos con capucha para cubrirse supuestamente del sol y es para cubrirse de todas las fechorías que están haciendo en la calle. Antes de terminar la casa ya le quitaron la vida a él. Entonces ahora se hace más rápido y ahora sí íbamos a quedarle. Porque mi hijo se fue. Ese era un varón el viernes santo, el domingo santo, gozándonos, comiendo, con chela, conduirse y todo, junto con toda su familia y su papá y su mamá junto a él. Un regocijo ya el martes de hoy. Me mandan a buscar corriendo que mi hijo ha muerto. Por una delincuencia que no tiene freno. Dormiendo en su propia casa. Ya ni en la casa de seguridad. Donde quiera que usted esté, no hay seguridad mía. Él trabajaba conmigo, yo lo llevaba a trabajar y ese nunca me desamparó a tal edad que tiene. Ese fue un ejemplar, eso fue una belleza, fue un tesoro. Eso fue mi todo. Y hoy yo estoy solo. No es posible que rompa la puerta de mi habitación para entrar y yo no escuché nada. Solo escuché cuando veo que estoy rodeada y apuntada de armas mi esposo y yo. No nos dimos cuenta de nada, saquemos todo eso. Ya lo que viví después de todo eso fue desastroso, terrible, terrible, amenaza. Lo vamos a matar, le vamos a apuñalar. Que busque el dinero. No tenemos, le decíamos, no tenemos. Lloramos, gritamos, pedimos mucho auxilio, auxilio. No queríamos salir y dejarlo porque se nos estaba desangrando. Teníamos temor de salir porque no sabíamos si estábamos rodeados de delincuentes. No sabemos cuánto era. En la casa habían tres, pero no sabemos si desde que le dieron el tiro salieron. Porque ellos habían entrado a otras casas, según nos informan. Y ellos sabían que habían pistas, que habían personas que ya iban a poner querella y eso y todo eso. Y ellos sabían. ¿Cómo cuántos individuos eran? Entonces, eran tres. Estaban encapuchados, estaban la cara todo tapado, con abrigo, yo no lo identifico. De acuerdo con declaraciones de algunos vecinos, al menos dos viviendas más fueron afectadas por esos individuos en esa madrugada, extrayendo pertenencias de valor de esas propiedades. Han matado a un hombre bueno, un hombre sano, un hombre de familia, trabajador, honesto. Y no creemos que sea justo ni posible que casos como este sigan quedando en la impunidad, como han quedado tantos otros en esta comunidad. No tengo quejas de ese vecino, muy atemorizada, sí, porque yo oraba a esa hora de la mañana cuando estaba aconteciendo esta situación, sin poder hacer nada, solamente clamarle al Señor. Bueno, y a propósito de este caso, los moradores en Boca Chica aseguran sentirse totalmente desprovistos de seguridad luego de la ola de delincuencia que azota esta zona. Además, alegan que hay falta de patrullaje policial. No, justamente condenarla por este caso que ha pasado, porque hemos perdido un hombre, un hombre de Dios. Su esposa, sus hijos, todo un éxito, su esposa es profesora. Y esta comunidad le hace un llamado al jefe de la policía, al gobierno central, al presidente que tenemos, Luis Abinabel Corona, que deja de estar hablándole mentiras al pueblo dominicano, diciendo que la delincuencia ha bajado en este país. Eso me cae muy mal, que uno piensa en el futuro y dejarle algo a la familia y que entonces no quitan la vida, sin poder terminar un trabajo. Eso está difícil. Está por encima de todo, aquí todos los días hay atraco de personas, atraco de motores, robo de todo, aquí prácticamente no hay seguridad.